Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar Yo solo quiero ponerme las bienes de un poco de dinero y volverme una actriz de verdad Te mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar Mi amor, tuyas, no lo hagas A ver, muchachos Démosle la bienvenida como se merecen aquí en Los Ángeles a los protagonistas de la deslovena ¡Chiceros, no hay para eso! Muchachos, bienvenidos, tomen el asiento por favor, tomen el asiento Déjenme les comento muchachos Que todas las personas que están aquí tuvieron que pagar 20 dólares para estar aquí Y el 50% es para ustedes ¡No, no es cierto!